Edurne presenta la campaña Lleva tu gato al veterinario, la curiosidad salvó al gato, para concienciar a los dueños de la importancia de llevar a sus gatos al veterinario, al menos una vez al año. Es un mensaje que queda muy claro, que hay que llevar a los gatos al veterinario, porque parece que nunca les pasa nada, como tienen esa personalidad un poco más independiente. Y aparte es una campaña muy bonita, es muy divertida, es una manera original también de difundir este mensaje, disfrazándonos, pintándonos unos bigotitos y sobre todo para ayudar a los mininos. La cantante vuelve a demostrar su amor por los animales, retando a sus seguidores de Instagram a publicar su foto más felina. Voy a subir una foto en Instagram con un caracterizado de gato, con el hashtag Reto de Bigotes, para poder difundir este mensaje de que cada dueño de cada gatito le lleve anualmente a revisión. La campaña, impulsada por Royal Canning y la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales, revela que uno de cada tres gatos en España no ha acudido al veterinario en el último año. Creo que son varias las razones. Una tal vez es que los gatos se estresan en el veterinario, otra tal vez que no se ve la necesidad de llevarlos porque no salen a la calle y tal vez porque no se detectan los signos de enfermedad en los animales. Las visitas periódicas son fundamentales para prevenir y detectar de forma precoz enfermedades e instaurar tratamientos que aumenten su esperanza de vida. Eso es importante porque permite al especialista tener un seguimiento más cercano, practicar una medicina preventiva, no reactiva, y diagnosticar de forma precoz enfermedades. Royal Canning apoyará el reto de Durne donando raciones de comida a las protectoras de animales de España por cada foto publicada con el hashtag Reto de Bigotes.